Y una nueva, novedosa, una novedosa silla de ruedas está en venta en la isla y promete ser de gran movilidad para las personas con dificultad para caminar. Decene a Torre Figueroa visitó el único establecimiento aquí en Puerto Rico que mercadea. Está así. La vida de este joven universitario corre sobre ruedas. Su movilidad depende de un buen sillón de ruedas que cumpla con sus necesidades como profesional. Cada cinco años debe cambiar la silla que es mucho más que su medio de transporte, su vida. Entre sus exigencias están el peso y tamaño del equipo. Funciona para tener una vida completamente normal. Por ejemplo, yo voy a la playa, al gimnasio, a la universidad, trabajo. El joven visitó Axis Care en Bayamón, único establecimiento en Puerto Rico que cuenta con la Smart Chair. Se trata de una novedosa silla de ruedas eléctrica que solo pesa 50 libras y que provee mayor movilidad para quien la usa. Noticentro realizó la prueba y comprobó el fácil manejo, la fuerza en sus ruedas para desplazarse por todo tipo de superficie, húmeda o seca. Personas con obesidad, personas que tienen artritis, distrofia muscular, perlesía cerebral, este tipo de condiciones que necesitamos de un equipo asistido para podernos mover. Lo que hace la silla Smart Chair más liviana es su construcción en aluminio y su forma para poder cerrarse. La silla motorizada viaja hasta 15 millas, o sea, su batería de litio tiene una duración aproximada de tres días. Es de fácil transporte, se cierra al igual que un coche de infante y su tamaño se ajusta al espacio del baúl de un auto. Personas con un peso de hasta 265 libras pueden utilizarla. Esta silla viene en dos tamaños, tiene un tamaño bariátrico y tiene un tamaño regular. Es muy práctica, es muy duradera, tiene cinco años de garantía. Una silla regular lo que tiene es un año de garantía, esta tiene cinco años de garantía. Yesenia Torres, Figueroa, Noticentro.